Hola, muy buenas. Soy Carlos Mascadellas Pérez Cíñigo, colaborador lunarario de la Universidad de Cádiz. Preparozco el Departamento de Ciencias Artéticas de la Navegación y Construcciones Navales y también el Grupo de Investigación, Señales, Sistemas y Comunicaciones Navales de la Universidad de Cádiz. Durante 31 años he impartido clase en la Escuela de Ingeniería Marina Náutica y Radioelectrónica de la misma universidad. Soy oficial radioelectrónico de primera clase en la maíz de mercante y como radioaficionado también dispongo del distintivo llamada EcoAlpha7 Golf Whisky Juliet. Hoy vamos a hablar de las baterías o las células de acumuladores primarias y secundarias. Aparte de los apuntes que vais a ver, que simplemente es una charla, tenéis más información en el libro manual básico de sistemas de comunicaciones marítimas que podéis encontrar en el servicio de publicaciones de la Universidad de Cádiz, aquí en la parte de arriba. Bueno, pues como os decía, los generadores eléctricos son los que nos va a dar corriente alterna de 110 voltios o 115-60 y 220 voltios o 120 voltios o 50 hercios. Pero esa corriente alterna, ¿qué es lo que nos va a pasar? Pues que no se pueden meter los aparatos de radio, que sigo diciendo que trabajan con corriente continua. Al trabajar con corriente continua, nos hace falta que la fuente de alimentación pase de los 220 voltios o 50 a normalmente 24 voltios de corriente continua, que es lo que vamos a usar en los barcos mercantes, 24 voltios. En los pesqueros se pueden usar 24 o 12 y en los yates normalmente se trabaja con 12 voltios, igual que en los coches. Entonces, por un lado generamos con los motores auxiliares o alternadores, con la fuente de alimentación pasamos la corriente alterna a corriente continua y también tenemos lo que son las baterías. Las baterías son dispositivos de corriente continua exclusivamente basados en células electroquímicas que cuando reaccionan producen electricidad. Cada celda consta de un electrodo positivo o ánodo, eso está mal puesto, y un electrodo negativo o cátodo. Ojo a esos apuntes que está mal puesto, aquí donde dice que el electrodo positivo es ánodo y el electrodo negativo o cátodo. Y luego tiene unos electrolitos que son los que hacen la reacción entre uno y otro y eso dice que se muevan los iones entre los electrones y que la corriente continua fluya. Bien, vamos a verlo más detenidamente. Generadores. Ya os digo que son, normalmente se llaman motores auxiliares, aunque realmente no intervengan en la propulsión, porque la propulsión es el motor principal, los motores principales, excepto en los barcos eléctricos o los submarinos, donde los generadores producen la electricidad necesaria para cargar las baterías y luego son motores eléctricos los que chupan de esas baterías y mueven la hélice. Luego están, ¿cómo se dividen los motores auxiliares? Pues se dividen en dos partes, en dos formas. Si producen corriente alterna se llaman alternadores y si producen corriente continua se llaman dinamos. Y las células fotovoltaicas. Las células fotovoltaicas no se suelen instalar a bordo de los barcos. Se están instalando ahora en barcos que quieren tener huella ecológica, pero no se utilizan para cargar unas baterías muy potentes, porque fundamentalmente hace falta mucha superficie y mantenimiento con el agua de mar, sobre todo, para poder cargar grandes baterías. Se utilizan para baterías pequeñas. Y lo que hace es transformar la energía solar en corriente continua. Luego de esa corriente continua o bien se utiliza para cargar las baterías o bien se transforma en alterna para volverse a transformar en continua y cargar las baterías. Con lo cual hay una pérdida de energía en tanta transformación. Aquí tiene una fuente de alimentación de un PC, por ejemplo, y este es el aparato de este tipo normalmente, que convierte los 220-230 voltios y la corriente alterna en corriente continua. Tiene su alimentación, que iría al manparo o iría a los alternadores, ya en 220 voltios, y la salida que saldría en 5 voltios, 12 voltios, 24 voltios, y lo que haga falta. Eso vosotros por lo general no tenéis que comprarla, excepto que tengáis el fallo de una y estéis en un país donde no hay mantenimiento y se puede... o tarda mucho en llegar al técnico de mantenimiento y tenéis una tienda de electricidad o de electrónica que os va a dar una fuente, porque en ese caso sí, lo que hay que saber es con qué se alimenta el aparato de radio y comprar una fuente que tenga la misma entrada que en alterna da la red del barco y la salida de la fuente de alimentación que sea la entrada del aparato de radio. Es decir, si el barco es 230-50, pues la fuente tiene que ser 230-50 y si el aparato de radio va a ser de 24 voltios, pues lo que sale tiene que ser de 24 voltios. ¿Cuál es el diagrama de bloques de una fuente de alimentación? La fuente de alimentación tiene una entrada, esa entrada va a la corriente alterna del barco y va a un transformador, nos pasa de 220 voltios a más del doble de la tensión de salida que tenemos en la fuente. Eso que se llama una transformación. La salida del transformador es corriente alterna. Luego habrá que pasar la corriente continua y la corriente continua se obtiene mediante rectificación. Fijaros, tenemos aquí una corriente alterna y el puente de diodos o diodo nos va a dar una salida de corriente continua. Corriente continua variable en el tiempo. ¿Vale? Variable en el tiempo que no es bueno meterse a los aparatos de radio porque esos aparatos de radio se estropean utilizando este tipo de corriente. Para eso lo que se hace es filtrarla. Y se filtra mediante un condensador o bien dos condensadores y una bobina en circuito pi y entonces lo que nos da es una corriente continua variable en el tiempo con menos caída. Esto ya se va pudiendo utilizar en un aparato de radio. Ya no hace que sufra tanto la circuitería. Pero finalmente lo que se le mete es un regulador de tal manera que la salida que tenemos en la fuente de alimentación sea una línea recta. Sea completamente plana. Igual que si estuviésemos alimentando de una batería. Bien, pues esto es como funciona la fuente de alimentación. Lo transformamos en amplitud. Nos quedamos solo con una parte positiva. Por lo general, esa parte positiva tiene caídas abruptas, con lo cual haría que el aparato de radio sufriese. Se filtra para moderar esas caídas y finalmente se aplana completamente para poder alimentar el aparato de radio sin que sufra. Esto que tenemos aquí, estas ondulaciones, lo que hace es que cuando estemos hablando suene y no es bueno que los aparatos de radio, cuando estemos transmitiendo, tengan componentes de alterna. Que no estén bien filtradas. Eso sí hay que decírselo al corresponsal con el que estamos hablando. Oye, tiene ruido de alterna pues para que vea cuando pueda el técnico cómo funciona ese... O sea, lo mal que funciona ese aparato. Bien, aquí tenéis otra vez el diagrama de bloques, el enchufe de alimentación. Algunos tienen un filtro de entrada, lo cual está muy bien porque nos quita también ruidos y picos en la corriente alterna. El transformador, este es un puente de diodos, de cuatro diodos con rectificación en corriente continua y luego tenemos el filtro que os contaba. Aquí tenemos filtro de condensador. El regulador ya está haciendo que aunque quitamos más potencia con el transmisor esa fuente de alimentación nos va a dar y si queremos menos potencia no tengamos una subida de tensión y quememos el transmisor sino que se quede por aquí se derive a tierra todo lo que nos sobra y otra vez tenemos otro condensador para filtrar. Bien, transformación y rectificación. Luego tenemos el filtrado mediante condensador y luego la estabilización pues lo que hacemos es conseguir que sea más plana la curva de la salida de la fuente de alimentación. Eso se hace a base de diodos, condensadores, circuitos integrados, todo lo que haga falta que no vais a meterle vosotros manos pero sí le hará falta al técnico saber qué es lo que está fallando. Bien, lo importante pues la fuente de alimentación os la vais a encontrar ya instaladas a burlo y os digo es cierto que tengáis que comprar una. Las baterías. Las baterías hay de dos tipos. Baterías recargables y baterías no recargables. Las baterías no recargables vulgarmente se le llama pila o batería primaria o células primarias y no se pueden recargar. ¿Qué es lo que nos pasa? Pues lo que nos pasa es lo siguiente. Cuando sigo diciendo que esto está mal el electrodo negativo es el cátodo y el electrodo positivo es el ánodo nosotros tenemos unos componentes químicos fijos en las pilas que pueden ser de 1,5 voltios de 9 voltios los hay de 4,5 voltios de petaca y esos componentes químicos están en reacción permanente lo que pasa que cuando nosotros cortocircuitamos positivo y negativo metiendo dentro una carga como puede ser una bombilla o puede ser un aparato de radio ese ese cortocircuito hace que se desgaste o ese circuito cerrado hace que se desgaste más rápidamente entonces el problema que tenemos es que nosotros podemos comprar unas baterías pero esas baterías con el tiempo se van a desgastar os habrán dicho y los hemos dicho en clase que las las radiobalizas hay que cambiar las baterías miento las pilas las células primarias o pilas porque utilizan son pilas cada 4 años ¿por qué? pues porque tiene las pilas metidas dentro de la radiobaliza y con el tiempo se gastan se descargan ellas solas vamos a ver entonces cuáles son los tipos de baterías primarias o no recargables o pilas que podemos encontrar por un lado están las baterías de carbón o zinc que son las más baratas pero tienen conveniente que se descarga anualmente un 15% esas son las pilas típicas AA y AAA que usamos todos ¿no? pues en 4 años se han se han perdido completamente además tienen ácido dentro y ya os habrá pasado tener un aparato de radio vamos transistores o una linterna que no habéis usado y resulta que cuando vais a vais a encender no funciona miráis las pilas y está el ácido fuera y encima ha corroído el metal y hay que lijarlo y estañarlo luego tenemos las baterías alcalinas de manganesos que son más caras pero pierden menos anualmente en vez de un 15% un 7% las baterías de mercurio que suelen ser las que antiguamente se utilizaban los relojes que se utilizan muy poco y las baterías de óxido de plata que ahora las encontramos en los relojes calculadoras y baterías de reserva de los ordenadores que solo pierden el 4% su capacidad por año de almacenaje ¿vale? ojo cuando digo año de almacenaje también digo de instalación sin usar ¿vale? y finalmente tenemos las baterías de dióxido de manganeso de litio o LIMNO2 que son las más modernas de potencia más elevada pero que nos da 3 voltios esos 3 voltios tenemos que ser capaces de poner en serie para conseguir la tensión que nos haga falta eso lo va a hacer el fabricante en el caso de los radioteléfonos portátiles por ejemplo o en el caso de las radiobalizas su capacidad es similar a la de mercurio pero pierden solo el 2% al año y es el que se utiliza normalmente para las radiobalizas y el transpondedor de rara yo os digo que cada 4 años hay que cambiar las baterías de las radiobalizas el problema de cambiarla es que hay que abrir el sello de aislamiento contra el agua y entonces luego hay que homologar ese sellado otra vez con lo cual sale casi más barato el comprar una batería nueva que no el estar cambiando las pilas y hacer las pruebas de presión que hay que mandarlo a Madrid y encima os quedáis sin baterías bien esas son las pilas ahora las baterías propiamente dichas secundarias o recargables son las que vamos a utilizar para alimentar los equipos de radio del GMDSS exclusivamente además de un GPS o los GPS que estén dando la posición a los equipos de radio del GMDSS y una bombilla una bombillita que permita tener luz para poder operar en caso de que sea de noche y se haya ido la alimentación de emergencia del barco los barcos suelen tener dos grupos de baterías uno para la radio y el otro para la iluminación de emergencia los de la iluminación de emergencia por lo general ese grupo de baterías dura muy poco dura el tiempo suficiente suficiente para abandonar el barco para que los de máquina salgan corriendo de donde están y se abandone el barco no dura para más si hace falta una alimentación de emergencia que dure para eso debe estar el grupo de emergencia el generador de emergencia que os decía que se encuentra en la parte alta del barco en ese momento se arranca el alternador o la dinamo lo que sea ese generador y se alimenta el circuito de alimentación o sea de iluminación de emergencia del barco pero no se puede usar las baterías de la radio para alimentar el circuito de iluminación ni para alimentar aquello que no esté en el reglamento español de radiocomunicaciones ¿vale? bien entonces eh se cargan a través de el cargador de baterías conectado a la alimentación principal del barco se pueden utilizar en serie o en paralelo para conseguir la tensión necesaria normalmente las baterías que lleva un barco suelen ser baterías de camión de ácido de plomo y son de 13,8 voltios aunque probablemente llamamos de 12 voltios pero tienen que tener 13,8 entonces si nos hacen falta 24 voltios lo que vamos a hacer es alimentar en serie o sea poner en serie dos baterías de 12 voltios para conseguir 24 bien consiste en una que está de ácido de plomo de plomo ácido que le llaman aquí consiste en una serie de placas de plomo sumergidas en un líquido llamado electrolito y el electrolito de estas baterías aunque parezca agua es ácido sulfúrico diluido en agua destilada repito ácido sulfúrico diluido en agua destilada ojo porque es muy corrosivo y quema quema la ropa quema la piel y no metáis el dedo ni se os ocurra acercar un ojo las baterías de plomo son baratas aquí van los coches y pueden suministrar una gran intensidad cuando sea necesario por ejemplo para encender un motor o bien eso sería un pico el pico de encendido el motor o bien almacenar gran cantidad de intensidad eléctrica de carga eléctrica para poder alimentar la radio para pedir socorro además estas baterías se pueden conseguir se puede utilizar de dos versiones sin sellado y con sellado las de sellado son las de coche normal y corriente que son exactamente igual lo que pasa que los tapones que ya hablaremos de ellos tienen encima un sello para que no se no se ensucien y la de sin sellado son las baterías típicas de camión grandes o de coche pero que tienen tapones y el tapón es accesible y se puede realizar mantenimiento las baterías de gel las baterías de gel son mucho más caras que las baterías de plomo y ácido lo que pasa es que ahora vamos a usar un electrolito que tiene forma de gel líquido tiene de bueno que ese electrolito no se derrama el barco va a estar sujeto a balances y cabezadas y entonces el si dejamos los tapones abiertos ese ácido sulfúrico con agua va a salir de la batería y va a mojarlo todo y a correrlo todo ¿qué pasa cuando generamos oxígeno perdón descargamos la batería? pues lo que estamos haciendo lo veremos ahora es generar hidrógeno y ese hidrógeno es explosivo si le acercamos una cerilla o hay una una chispa eléctrica reacciona con el oxígeno del aire y forma agua pero claro ese hidrógeno más el oxígeno que forma agua lo hace mediante una explosión y esa explosión puede reventar el pañuelo donde se encuentran las baterías y tener un fuego a voz ¿vale? baterías de cadmio hidrógeno de metal de níquel etcétera en las de níquel cadmio tiene los mismos problemas ambientales que las de mercurio son muy venenosas y está siendo sustituida en gran parte por las baterías de hidrógeno de metal de níquel estas características tienen similares características pero son mucho más seguros y se recomienda su descarga completa y posterior carga para una mejor durabilidad fijaros es lo que se llama la memoria mientras que las baterías de plomo y las baterías de gel no se recomienda que se descarguen hasta el final en cambio en la batería de cadmio de níquel cadmio que se conocen si se pide que se descargue hasta el final ¿por qué? pues porque no tiene efecto memoria el efecto el efecto de memoria es el que si yo descargo la batería o la dejo bajita de tensión durante mucho tiempo cuando intento cargarla ya no carga con la misma capacidad puede que cargue con los mismos voltios pero no con la misma capacidad en amperios de electricidad ¿vale? baterías de ion de litio son baterías avanzadas recargables tienen por lo menos dos veces la cantidad de carga de los níquel cadmio y tienen poca tendencia a formar memoria como que os decía a cada vez cargar menos el problema es que son muy caras y entonces se utiliza ¿dónde? pues normalmente en los radiotelefonos portátiles donde haga falta mucha carga y poco peso bien aquí tenemos unas fuentes de alimentación vamos a ponerlo un poquito más grande que si consigo que aquí ¿vale? entonces la fuente de alimentación tiene su entrada por el enchufe y se va a un circuito electrónico ese circuito electrónico lo que va a hacer son los transformadores que sería el transformador este de acá reducir la tensión y luego tenemos unos condensadores y unos diodos que sería el puente rectificador y el condensador sería el filtro bien pues lo que vamos a hacer es por un lado vamos a meter 220 voltios y lo que vamos a sacar es vamos a bajar por acá hoy va tensión la tensión necesaria para el equipo de radio al cual está asociado no hay una fuente de alimentación para todos los equipos de radio no normalmente hay una fuente de alimentación por equipo de radio a esa fuente de alimentación si tenemos una caída de los 220 voltios de la red se le puede acoplar una batería veis aquí la batería y esta sería la entrada de 12 voltios o de 24 voltios de la batería que lo que hace es que cuando esté trabajando la corriente de la red transforma rectifica filtra estabiliza y lo manda para los equipos de radio pero si hay una caída de tensión automáticamente los 24 voltios de las baterías se van a los equipos de radio hay un sistema de conmutación automático y eso sería por cada equipo de radio fuente de alimentación lo que dice el SOLAS es que tenemos que tener un generador de emergencia como os contaba que suele ir por la cubierta superior más o menos del barco y un grupo de baterías de acumuladores que se cargará mediante la red eléctrica principal del buque y que podrá hacer funcionar los equipos de GMDSS destinados a socorro durante 6 horas seguidas para calcular la cantidad de electricidad que habrá que suministrar a las baterías se utiliza la siguiente fórmula la mitad del consumo de corriente de los transmisores funcionando más el consumo de los equipos sin transmitir transceptores transceptores y receptores ¿cómo sabemos cuánto consume un equipo cuando estamos transmitiendo? pues mirándolo en la hoja de características del equipo del manual de instrucciones te va a decir un equipo de HF que tenga 100 vatios va a consumir 20 amperios a 100 vatios bueno pues ahí tenemos que 20 amperios a 100 vatios tenemos que pensar ya en 10 amperios que nos hace falta para poder dar o sea alimentar ese equipo cuando transmita lo mismo tenemos que pensar con los VHF si tenemos dos VHF que a 25 vatios consumen 10 amperios pues a los 10 amperios que teníamos en el DHF tenemos que sumarle 5 y 5 amperios para cubrir los VHF hay que pensar también en Limarsat cuánto cuánto consume Limarsat otros 10 amperios pues cogemos la mitad del consumo sea otros 5 amperios y ya tenemos 10 amperios del HF 5 y 5 de los VHF y otros 5 del Limarsat C bueno pues ya tenemos ahí 25 amperios si esos 25 amperios luego le sumamos el consumo en recepción vamos a suponer que sea un amperio por equipo pues HF 2 VHF y el Limarsat son 4 pues ya tenemos 4 amperios en recepción 4 más 25 amperios que teníamos 29 amperios para quedarnos en como se llama esto para quedarnos tranquilos en vez de 29 vamos a poner 30 30 amperios por hora si tiene que estar 6 horas seguidas funcionando son 30 por 6 180 amperios la capacidad de nuestra batería como poco bien seguimos aquí tenemos aquí tenemos una estación GMDSS que tiene su alternador ya hemos bajado y transformado hasta 115 o 120 voltios pasamos al cargador de baterías y el cargador de baterías lo que va a hacer es cargar las baterías que tenemos aquí aquí tenemos tres grupos de baterías en paralelo estas están en serie 12 y 12 y 24 12 y 12 y 24 y 12 y 12 y 24 y luego las tenemos puestas en paralelo todos los negativos por un lado todos los positivos por el otro tenemos un conmutador y ese conmutador nos va a llevar al panel de distribución de la alimentación de emergencia a través de un fusible y este sería el cargador de baterías nos va a decir que tensión tenemos en este momento en la entrada del panel de distribución 24,8 voltios y que estamos descargando estamos consumiendo 12 amperios porque lo tenemos en negativo si lo estuviéramos en positivo estaríamos cargando pero o si estuviera en cero estaría en stand-by esta es una alarma por si falla el cargador de baterías o estuviéramos sin baterías y luego tenemos un conmutador manual que nos permitiría por ejemplo si tuviéramos dos grupos de baterías pues pasar el grupo A al grupo B y viceversa este es el corte de una batería de ácido de plomo quiero que os fijéis en que hay seis vasos un vaso dos vasos tres vasos cuatro vasos cinco vasos y seis vasos todos tienen seis vasos tienen una serie de placas una son de plomo y otro de dióxido de plomo y están conectadas en serie los vasos cada vaso tiene dos con tres voltios están conectados en serie hasta formar 13,8 voltios aunque real cuando están a plena carga aunque realmente se les llame de 12 voltios pero no a plena carga tienen que tener 13,8 voltios tienen un terminal positivo y un terminal negativo vamos a tener que tener dos grupos por lo general uno que estará en carga y el otro que estará en descarga vale cuando esté en descarga pues será cuando estemos viendo que tiene el amperaje en negativo quiero enseñaros por acá esto de acá en el libro tenéis en la página esta que hay por acá el número 173 tenéis y las ¿qué vamos a ver esto? los apuntes más detallados ¿vale? estas son las baterías primarias o pilas y ahora hablaríamos de de ácido de plomo las baterías de ácido de plomo ya os digo una placa positiva o lo que llamamos placas positivas están formados por dióxido de plomo y las placas negativas por plomo esponjoso puro cuando se mete el agua destilada con ácido sulfúrico y el ácido sulfúrico está en el agua significa que está completamente cargada cuando nos ponemos a descargarlas el ácido el el azufre se recombina con el PBO2 con el dióxido de plomo formando sulfato de plomo mientras que la otra placa sigue estando más o menos libre pero cuando cuando se descargan todo es sulfato de plomo por un lado y plomo por el otro y lo que hay en medio es agua más o menos pura sin azufre cuando nosotros cargamos las baterías lo que hacemos es que el azufre que estaba en el sulfato de plomo vuelva al agua formando ácido sulfúrico ¿vale? si nosotros dejamos que este azufre se quede en el sulfato de plomo lo que va a provocar es una especie de elemento denso que podemos decir que es como un moco como un moco que se pega a la placa de dióxido de plomo si ese moco por llamarlo así se solidifica tendremos una placa de azufre y esa placa de azufre si engorda puede romper los separadores que hay entre las placas de dióxido de plomo y de plomo y entonces perdemos la batería es cuando decimos que tenemos un vaso cortocircuitado y hay que cambiar de batería hay que comprar una nueva porque no se puede arreglar ¿vale? se ha partido el separador y ha hecho cortocircuito bien cosas que tenemos que saber tenemos aquí un ácido sulfúrico con agua destilada el dióxido de plomo que es la placa positiva y la placa negativa que es el plomo este electrolito tiene que estar un centímetro por encima o sea tiene que llegar hasta un centímetro por encima de las placas de plomo para que nunca se queden secas porque si no forma el moco por decirlo así de azufre y luego la placa y se estropea siempre tiene que tener hay que echarle agua destilada las baterías habría que verlas habría que mirarlas todas las semanas ver que sigue existiéndose agua y medir con un densímetro el estado de carga de esa batería encima de estos vasos que son múltiples placas tenemos unos tapones estos tapones roscados tienen un agujero ese orificio vale para que cuando carguemos las baterías el hidrógeno sobrante salga del vaso y se pierda la atmósfera porque si eso no lo tenemos puede explosionar la batería con lo cual hay que verificar que este agujero en el caso de que sea accesible esté limpio para que pueda salir el hidrógeno pero ojo el hidrógeno que sale sigo diciendo que es explosivo entonces lo que no se puede hacer es estar fumando mientras está manteniendo la batería porque podríamos tener una explosión y palmarla incluso hundir el barco vale bien bueno las capacidades de las baterías esta es otra fórmula de como se consigue calcular las capacidades eso ya lo hará el ingeniero de diseño y lo que si me interesa es que sepáis el mantenimiento de las baterías de plomo y el cuidado que hay que tener primero conservar las llamas y las chispas lejos de una batería cargada recientemente cargada o en carga ¿por qué? porque está echando hidrógeno acordaros no fumar nunca cerca tener cuidado de utilizar el densímetro que es el aparato que se utiliza para ver el estado de carga y evitar el derrame de gotas del electrolito os recuerdo que es agua con ácido sulfúrico que os puede quemar la piel y que os puede quemar la ropa mantener limpia la parte superior de la batería para evitar caída de partículas dentro de los vasos si el barco se está moviendo y estáis haciendo el mantenimiento puede que tengáis que ese agua se salga por el agujero por el orificio de los tapones entonces vais a a llenar toda la parte de arriba de la batería de agua con ácido sulfúrico se va a evaporar el agua queda el azufre y si seguís haciendo el mantenimiento puede que caiga el azufre dentro de las placas de azufre dentro de la batería y perdáis el vaso entonces si veis que el barco se está moviendo mucho no hagáis el mantenimiento y esperad a que tengáis calma otra cosa fundamental es conservar las bornas de la batería cubiertos con vaselina para evitar la corrosión me imagino que ya sabieron que la corrosión galvánica las bornas de la batería son de plomo los conectores de las baterías suelen ser de latón y el cable suele ser de cobre entonces lo que se pierde realmente es el plomo del borne de la batería para evitar que se estropeen lo que hay que hacer es meterle un pegotón de vaselina para que no llegue el oxígeno ni al cable ni al conector ni a la borna los tapones que os acabo de contar hay que tenerlos puestos durante la carga para evitar las salpicaduras pero acordaros que el agujero tiene que estar limpio mantener el nivel adecuado de electrolitos siempre tiene que tener su centímetro de agua centímetro y medio por encima de las placas de la batería y utilizar solamente agua destilada para rellenar ¿por qué? pues cuando cargamos os digo que se está evaporando el hidrógeno ese hidrógeno sale del agua y ese agua se pierde por otro lado si estamos en zonas tropicales con el calor también se pierde ese agua hay que rellenar una vez a la semana normalmente los domingos antes de la paella tomar la lectura con el del símetro el del símetro puede ser de boya flotante o puede ser de bolitas de colores roja, amarilla y verde cuando está en verde es que está si flota la verde está completamente cargada si flota la amarilla solo y la roja es que está media carga y si flota la roja solo es que está descargada probar el funcionamiento de la batería una vez a la semana si es posible por aquellos saber que estamos con un aparato que está funcionando bien y probar los dos grupos de baterías cargar lentamente las baterías en desuso por lo menos una vez al mes en el caso de que las hayáis dejado de cargar lentamente para que pues para que vaya deshaciendo esos mocos que se están provocando en que están pegando en las placas de plomo si es necesario recargar con ácido sulfúrico normalmente no lo haréis vosotros será personal de mantenimiento habrá que utilizarlo químicamente puro ya digo que es muy raro que lo hagáis vosotros vendrán de la empresa o habrá que comprar baterías nuevas normalmente no hace falta recargarlo en caso que haga falta tiene que ser puro cargar completamente la batería inmediatamente después de una descarga es decir tal como la habéis estado usando durante horas cargarla para que para que no coja memoria en este caso la memoria son los mocos de azufre y las placas de azufre proporcionar ventilación adecuada durante la carga de la batería ya que el gas es altamente explosivo ya he dicho que era hidrógeno lo que estaba saliendo entonces los pañoles donde van las baterías normalmente si están altos el barco es grande y está alto el portillo se deja abierto se trinca pero se le deja abierto vale y ojo si tenéis que entrar en el pañol lo que tenéis que hacer es abrir la puerta sin fumar abrir la puerta sin fumar y dejarla abierta un rato unos minutos antes de entrar ¿por qué? porque si por alguna razón se ha cerrado ese portillo podéis encontraros con que tenéis que entrar en un sitio que es tóxico o que puede ser explosivo y cuando hagáis el mantenimiento dejáis la puerta abierta y el portillo abierto para que haya una corriente y se muevan los gases que se hayan podido generar bien las baterías suelen ir estivadas en una caja de madera que está forrada por dentro de zinc esa caja ese zinc hay que limpiarlo por lo menos una vez al año con el fin de que haya la menor porquería posible que se pueda colar dentro de las baterías las baterías no se deben sobrecargar ¿qué significa sobrecargar las baterías? pues que las baterías en el momento que alcanzan los 13,8 voltios que están completamente cargadas hay que parar la carga de las baterías porque lo único que estamos haciendo es hacer que bulla el agua con el ácido sulfúrico y gastar agua al gastar agua hay más ácido sulfúrico que agua y entonces corremos el peligro de que las placas se queden sin agua y se formen los cristales de sal perdón de sal de los cristales de de azufre si se va a guardar una batería durante mucho tiempo primero hay que cargarlas completamente y después meterlas en un refrigerador en un sitio frío ¿para qué? para que no se evapore el agua pero no en un congelador ojo si las baterías resulta que vamos a ir a astilleros para hacer una gran parada una gran revisión una gran carena y no se van a usar pues entonces se cargan a tope y se meten en el refrigerador de de la verdura si se va a almacenar durante mucho tiempo pero mucho mucho porque no se sabe qué va a pasar con el barco entonces lo que se hace es que se les trae el electrolito que se mete en botellas y se marca diciendo que es líquido de baterías y después se enjuaga la batería con agua se seca y se llena con agua destilada esa agua destilada cuando haga falta volver a utilizar la batería pues se tira el agua destilada y se vuelve a rellenar con el electrolito que teníamos en las botellas otro sistema es la lleno con agua destilada la dejo con agua destilada y que venga el técnico con ácido sulfúrico para cargarlas y ya está vale no permitir que nunca se sequen las placas y los separadores que no debe tener el agua por un centímetro centímetro y medio por encima de las placas los separadores y ojo cuando se extrae si se extraen los tapones y tienes que ponerlos en algún sitio porque te hacen falta las manos ponerlos siempre boca arriba es decir con la rosca hacia arriba para que no se adhieran a la rosca partículas de suciedad que luego puedan caer a la batería y fastidiar las placas el cargador de baterías bien aquí os explico cómo funciona el cargador de baterías y aquí tenéis lo que es un cargador de baterías para un solo grupo podríamos trabajar con carga manual y automático o parar el cargador de baterías en un sitio vamos a tener un voltímetro donde nos dé la tensión de las baterías que debería ser 24 voltios y en el otro tenemos un amperímetro el amperímetro fijaros que tiene derecha e izquierda y hay un cerro en el medio y el que nos va a decir es si está cargando o si está descargando el uno vendrá en rojo y otro vendrá en negro ya habrá que mirar en el manual de instrucciones cuál es el que realmente es cuál lo que es la carga y lo que es la descarga y luego tenemos aquí otro cargador de baterías con dos grupos de baterías batería 1 o sea grupo 1 y grupo 2 y podemos elegir qué grupo vamos a utilizar luego tenemos luego tenemos el dimmer que son las luces para ver las lo diría lo que está acá la tensión y la carga y apagar la alarma o hacer la prueba de la alarma y podemos ver que está cargando la batería 1 o que está cargando la batería 2 la que no está en carga está en descarga ¿vale? bien volviendo aquí pues ya os digo la posibilidad que se produzcan cristales de azufre que estropeen las placas es simplemente que se mete por aquí o bien que se nos viene por aquí abajo y empieza a tocar las esas placas de azufre tocan las placas y estropean el vaso y lo mismo pasa con los coches bien aquí tenéis lo mismo que os acabo de contar dice que ojo con la electricidad estática bien pues también puede producir chispas cuando nos movemos con ropa tipo plástico por ejemplo o de lana y causar una explosión aquí dice que se utilicen una 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 vez al mes como llamadas rutinarias yo os diría que una vez a la semana porque puede que nos haga falta y las baterías es una cosa que os puede salvar la vida y se acabó creo que se refiere a las baterías de ácido de plomo en el caso de los radiotelefonos pues depende si ese radiotelefono es tiene baterías recargables o no habréis visto que hay radiotelefonos que tienen dos tipos de baterías baterías primarias de color naranja por ejemplo que nada más que se utilizan para el abandono y otras que tienen baterías recargables que se van a utilizar para las comunicaciones entre el puente la popa y la proa en el caso de las baterías o sea de las pilas las níquel cadmio pues permiten seis horas de uso perdón esas son las recargables las baterías recargables níquel cadmio seis horas de uso normalmente siempre están cargando cuando no están usando siempre está puesto el cargador en la base colgáis el radiotelefono y siempre está en carga las que son para abandono nada más que se van a usar una vez que es el abandono y duran cinco años aunque puede que la legislación española vea que cada cuatro años hay que cambiarlas por aquello de asegurarnos o de que Mayra Mercante quiera asegurarse que esas pilas ese paquete de pilas siempre va a estar disponible en el caso de un abandono hay radiotelefonos que no tienen baterías recargables sino que solamente tienen de test perdón test de 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 litio pilas y que cuando pasan los cuatro años hay que llevarlos a tierra para que le cambien las baterías bien podemos usar a bordo sistemas de alimentación ininterrumpida lo que se llama las UPS en este caso esas UPS en vez de baterías son estas cosas de aquí tienen dentro baterías o sea que más o menos es igual lo que pasa no hace falta mantenimiento están alimentadas siempre por el sistema de alimentación principal del buque no alterna nos pasa a continua y tenemos un conmutador de baterías perdón un conmutador de entradas que da la alimentación a los equipos de radio también es posible tener un sistema de alimentación ininterrumpida y un cargador de baterías y una batería al fin y al cabo siempre van a estar alimentados desde la red principal del barco y lo que vamos a tener es un conmutador que nos permite elegir una tensión o sea una corriente u otra para poder transmitir la UPS ya os digo lleva dentro sus baterías propias y cuando caiga el sistema de alimentación principal del buque también va a alimentar como si fuera una batería los equipos de radio bien si nos vamos creo es si nos vamos a los apuntes pero en la página 105 a ver si me deja esto aquí vale veremos lo que dice el reglamento español de radiocomunicaciones para barcos fabricados en España con destino con destino a bandera española o transformados o sea o construidos en el extranjero pero con destino a España eso lo tenéis en la biografía está en el capítulo 1 y ya os digo es el reglamento de radio de radiocomunicaciones para barcos españoles aquí tenéis todo lo que os pide Mayra Mercante para vuestros barcos y dicen que tendrán dice los buques españoles tanto si disponen de manera obligatoria de una fuente de energía de emergencia este es el generador de emergencia o sea que si lo tienen como si no lo tienen además estarán dotados de una fuente o varias fuentes de energía de reserva constituidas por baterías de acumuladores recargables con capacidad suficiente para alimentar el equipo básico de radiocomunicaciones obligatorio para la zona por donde naveguen si es el barco de zona A1 o A2 A3 o sea el equipo de radio el alumbrado eléctrico de emergencia ojo de la radio no de todo el barco sino de la radio el GPS y en aquellos buques en el caso de esa aplicación la giroscópica si éste dispone del terminal de satélite apropiado bueno la giroscópica no se suele alimentar porque cuando tienes que pedir socorro el rumbo más o menos te importa un pito hay otros criterios que son si el barco es mercante y si le aplica el convenio solas si el barco es de pesca y se le aplica el convenio de torremolinos u otras otras cuestiones no todos los equipos o sea todo barco que tenga obligatoriamente el equipo de comunicaciones duplicado deberá también encontrarse conectado el equipo duplicado a la fuente de energía de reserva os recuerdo que la duplicación del equipo de hf es el inmarsat c o la duplicación del equipo de inmarsat c es el equipo de hf o bien otro inmarsat c entonces todos los equipos duplicados tendrán que estar conectados también a la fuente de alimentación la forma de cálculo es lo que os estaba contando antes en las transparencias que es la mitad del consumo de corriente necesario para transmisión más el consumo de corriente necesario para toda la recepción toda la recepción de todos los aparatos y además el consumo de corriente de toda la carga adicional que sería el gps sería la luz de emergencia para poder mirar y operar con los aparatos si tiene la giroscópica la giroscopia ¿vale? el consumo va expresado en amperios y la capacidad resultante en amperios hora si yo tengo que consumir 200 amperios creo que consume mi aparato en una hora y tengo que estar 6 horas pues 200 por 6 me sale 1200 amperios hora que es la capacidad de la batería bien a excepción de los buques el artículo 552 que es cual es las baterías de reserva deberán disponer de su propio cargador que deberá facilitar una carga continua y automática a las mismas y será capaz de iniciar la carga cuanto su capacidad alcance un nivel no inferior al 70% es decir que cuando va descargando la batería el sistema automático debe cargar las baterías bien algo importante no está permitida la conexión a las baterías de reserva a los equipos radioeléctricos diferentes a los indicados de reglamento de cualquier otro equipo es decir que si nos hace falta por cualquier razón poner otro equipo que no sea un equipo GMDSS el GPS la bioscópica la batería perdón la luz o todo lo que venga del reglamento no se puede conectar nada que vaya a 24 o a 12 voltios otra cosa que no se puede hacer es si yo tengo dos baterías en serie de 12 voltios para conseguir 24 tomar 12 voltios tomar 12 voltios de una única batería para alimentar un equipo porque lo que estoy haciendo es reducir la intensidad de carga de uno de los grupos o sea de una batería de 12 voltios y no puedo y no conseguir la capacidad total o completa es decir que ojo componer equipos de 12 voltios conectados a los grupos de baterías de 24 está totalmente prohibido y además os jugáis la vida todos los equipos radioeléctricos deberán alimentarse de la fuente de energía principal o de emergencia del buque a través de un convertidor de corriente alterna a corriente continua de 24 voltios y en caso de la falla de alimentación de la fuente de energía principal o de emergencia ese es el generador el sistema cambiará automáticamente a la alimentación de las baterías sin interrupción de la salida activando en el puente de gobierno el sistema de alarma acústica y luminosa que solamente podrá ser silenciado de forma manual que es lo que os contaba del panel de carga ¿vale? bien una cosa que os tengo que comentar es lo siguiente ¿qué diferencia hay entre una fuente de alimentación y un cargador de baterías? fijaros aquí tenemos este dibujito que es muy interesante la fuente de alimentación después del rectificador tiene un condensador que hace de filtro y fijaros que estos picos los reduce los reduce los aplana y en el regulador ya se convierte en completamente planos la fuente de alimentación como mínimo tiene el filtro que es un condensador y luego puede ser regulada o puede ser no regulada eso es la fuente de alimentación pero el cargador de baterías este filtro por lo general no lo tiene y no tiene regulador de tensión sino que muere aquí el cargador de baterías muere aquí y esto va directamente positivo y negativo a las baterías lo que nos interesa para cargar las baterías es que estos picos sean bastante altos y que se formen los picos de tal manera que cuando tenemos el pico se vaya cargando mediante pulsos la batería poco a poco y no que estemos cargando continuamente la batería entonces ya os digo que por lo general los cargadores de batería mueren aquí pasado el rectificador puede que tengan un filtro de de bobina más que de condensador pero nos interesa que sea pulsante la carga en cambio en la fuente de alimentación nos interesa que sea completamente plana la alimentación y de valor constante entonces mucho ojo porque no se puede conectar un equipo de radio directamente a un cargador de baterías porque te cargas el aparato de radio vale hasta aquí las fuentes de alimentación ahora vamos a hablar del código Q el código Q es un código internacional generado por los ingleses como siempre pero que se utiliza para evitar frases hechas y también evitar el aprender idiomas donde se inventó o sea para qué se aplicó esto pues fundamentalmente para la telegrafía morse porque en vez de soltar un rollo preguntando cómo se llama su estación pues hay un código que es Q R A Quebec Romeo Alfa entonces tú le haces QRA interrogación y el operador ya sabe que le está preguntando que cómo se llama tu bar vale bien están agrupadas de dos maneras distintas una por orden alfabético y la otra según el índole de las preguntas es decir el tema de las preguntas ¿dónde lo podemos encontrar? lo podemos encontrar en el manual para el servicio móvil marítimo móvil marítimo por satélite de la UIT o en el reglamento de radiocomunicaciones de la UIT que tendremos que llevar obligatoriamente a bordo no el reglamento pero sí el manual del servicio móvil marítimo y móvil marítimo por satélite por el tipo de las preguntas pues nos preguntan el nombre la ruta la situación cómo son la calidad de las señales la intensidad de las señales si hay problemas en la transmisión si tenemos interferencias si los aparatos funcionan bien o no qué frecuencia y tipo de emisión vamos a usar cómo vamos a cambiar las frecuencias el establecimiento de la comunicación hay otras para llamada selectiva ojo llamada selectiva telex esta llamada selectiva telex no es llamada selectiva digital porque cuando se inventó no existía llamada selectiva digital la hora que es las tasas de las comunicaciones de dónde voy a dónde vengo bueno eso es el tráfico no es tránsito es tráfico tráfico de correspondencia intercambio de correspondencia circulación metodología aquí tenéis pues todo y fundamental la de socorro y búsqueda de salvamento que son las que vamos en caso de que haya problemas idiomáticos vamos a usar con la costera o con otros barcos bien ¿dónde tenemos el código Q? pues el código Q si nos vamos a vamos a ver aquí si nos vamos aquí campo virtual no a ver si no me salgo que es que tengo miedo de salirme de la estáis viendo la pantalla código Q vale aquí tenemos el código Q y lo tenéis aquí delante vale tenemos por ejemplo pues Q empiezan en orden alfabético por Q o A que ve Oscar Alfa y acaban en Quebec Zulu Zulu estas son solo para el servicio móvil marítimo entonces tiene tres columnas la abreviatura en código Q la pregunta y la respuesta diferenciante pregunta y respuesta pues que cuando yo pregunto puedes decir Quebec Oscar Alfa Romeo Quebec Romeo Quebec significa requiero pregunto consulto y cuando contesto puedes decir Bravo Quebec Quebec Oscar Alfa Bravo Quebec significa contesto a su requisito a su requerimiento a su pregunta o petición vale bien estas de aquí por ejemplo puede comunicar conmigo pues en holandés inglés francés alemán griego italiano japonés pues que quieres hablar en español pues dices Quebec Oscar Delta Nine Romeo Quebec y otro pues si sabe español pues te dirá Bravo Quebec Oscar Delta 9 Nine entonces ya está diciendo que puedes hablar en español ¿qué quieres hablar en francés? pues Quebec Oscar Delta Chu Romeo Quebec el otro pues dirá Bravo Quebec Quebec Oscar Delta Chu y entonces pues ya pasáis a hablar en francés ¿vale? veréis que hay algunas que dime la respuesta esta de Bravo que veis ¿eso dónde viene? eso lo veremos lo veremos luego eso lo vemos luego ¿vale? bien vamos por ejemplo hay algunas que no vais a encontrar para nada porque son fundamentalmente telegrafía pero por ejemplo aquí tenemos el QRA que es ¿cómo se llama mi barco? te van a preguntar Romeo Quebec Quebec Romeo Alfa y tú vas a decir Bravo Quebec Quebec Romeo Alfa Mar Adriático ¿a qué distancia está aproximada su extremización? pues es Quebec Romeo Bravo fijaros los ingleses lo que tienen es esta misma columna pero esto está en inglés y esto está en inglés los árabes tienen las tres letras en cristiano en latino y esto está en árabe y eso está en árabe entonces tiene de bueno que con esto estas frases nos las hemos cargado y lo único que hay que saberse son las las abreviaturas cada uno se sabe la abreviatura en su idioma y como esto lo codificas con alfabeto fonético internacional pues te quitas de líos por ejemplo si hacéis una comunicación con una estación costera comercial y habéis estado hablando con el armador o con casa con lo que sea te van a preguntar ¿cuál es la empresa privada administración del estado que liquida las cuentas de su estación las tasas? o sea ¿quién me paga a mí? porque usted está en el barco y usted no me va a pagar a mí pero a mí ¿quién me paga? entonces te van a preguntar Bravo Quebec Quebec Romeo Charlie o Quebec Romeo Charlie Bravo Quebec lo vas a tener que decir Quebec Romeo Charlie perdón Romeo repito Quebec Romeo Charlie Romeo Quebec o sea requiero que el QRC pues vamos a decirle Quebec Romeo Charlie Bravo Quebec le contesto pues Ecosierra01 Ecosierra01 es la dirección general de telecomunicaciones española que es la que liquida la que paga económicamente las cuentas del barco ese a esa dirección general de telecomunicaciones luego le pasa la factura a la empresa ¿vale? ojo que no creáis que paga España y nos lo van a cobrar a vosotros Teleco le cobra a la empresa y la empresa os va a cobrar a vosotros en el caso de que no seáis del capital ¿no? te pueden preguntar por ejemplo ¿a dónde vas y dónde vienes? y para eso te dicen Romeo Quebec o sea requiero Quebec Romeo Delta y tú vas a tener que contestarle Bravo Quebec Quebec Romeo Delta pues de Algeciras a Estambul ¿no? from Algeciras to Estambul ¿no? entonces veis que este código que no tenéis por qué aprenderoslo de memoria porque casi no se usa tenéis que tenerlo localizado en el manual del servicio móvil marítimo vía satélite o sea móvil marítimo móvil marítimo vía satélite y tenéis que saber que existe ¿vale? podéis encontraros en en telegramas la palabra QRU y cuando encontráis QRU lo que significa es no tengo nada para usted no tiene usted tráfico ¿vale? podéis encontrar vamos a ver otras abreviaturas como espérate QSI no QSS bueno como QSL por ejemplo acuse el recibo cuando te encuentres QSL es que hay que acusarle recibo es lo mismo que el Romeo o sea recibe recibe eso es acusar recibo ¿vale? es decir recibe bueno pues cuando dicen acuse recibo tú tienes que mandar un mensaje diciendo acuse recibo de esto que me han enviado ustedes por ejemplo si vais a cruzar el canal de SWE tenéis que mandar los telegramas 72 48 y 24 horas antes de llegar diciendo vuestra posición y velocidad para que os metan en un convoy entonces el mensaje que os dice eso 72 que avise 72 48 horas y 24 horas antes de llegar te van a pedir que acuse el recibo de ese mensaje y tú tendrás que decirle QSL o recibido o acuse recibo acknowledge reside ¿vale? from this message ¿para qué? porque eso la autoridad de Egipto sabe que habéis recibido el mensaje y que estéis obligados a 72 48 horas y 24 horas antes de llegar al al convoy a decir donde estáis bien estos son ¿dónde está QSS? PQR S QSS te pueden decir escuchen la frecuencia de trabajo tal pues te van a decir QSS bueno lo interesante que sepáis que existe y dónde está en el manual del servicio móvil marítimo y móvil marítimo vía satélite y si alguien o sale un tío por ahí con un código que empieza por Q y que tiene tres letras eso es el código Q y os tenéis que mirar en el código Q en el manual del servicio móvil marítimo de un artigo vía satélite que que lo que significa ¿vale? hay cosas que QRST QRM por ejemplo vale o sea QRM aquí QRM que llevan un número detrás entonces entonces si te dicen Quebec Romeo Mike 3 ¿eh? ¿qué te están diciendo? te está diciendo la interferencia de su transmisión es moderada cuando tienes interferencias YouTube dice jo pues no me acuerdo como se dice en inglés que está interferido moderadamente pues entonces puedes decirle directamente Quebec Romeo Mike 3 ahora el otro tendrá que irse al manual y buscar qué puñeta significa Quebec Romeo Mike 3 pero fijaros que por radio está permitido utilizar el código U que hay tormenta y resulta que estás intentando hablar con alguien y no hay manera de hablar con él porque está lleno de rayos pues le puedes decir Quebec Romeo November 4 o Quebec Romeo November 5 está muy hay rayos hace la radio en onda corta en onda media y le están perturbando y no me deja escucharle pues es la forma de decirle Quebec Romeo November 5 vale pues es ponerle detrás del código el número y todo el mundo ya os digo como cada uno tiene en su en su idioma el código Q pues todo el mundo se entera de que es lo que está diciendo bien ya os digo que ahí tenéis todo el el código tenemos por ejemplo rumbo verdadero rumbo magnético puede comunicar con mi estación por medio del código internacional de señales Quebec Tango Quebec ¿qué hora es? Quebec Tango Romeo QTR por ejemplo ya tenemos aquí QTX ¿quiere usted mantener su estación dispuesta para comunicar conmigo de nuevo o hasta que yo le avise? QTY ¿se dirige usted al lugar de siniestro y en tal caso cuando espera llegar? es por decir algo así el ETA para llegar a la Distress Position de ETA to arrive to the Distress Position es lo mismo que decir Quebec Tango Yankee y cuando tiene este asterisco significa que está dentro del código internacional de señales ¿vale? ¿cómo se encuentran los supervivientes? Quebec Tango Whisky Quebec Uniform Bravo puede darme en el siguiente orden datos acerca de la acción verdadera en grados y la velocidad del viento en la superficie visibilidad con 13 metros actuales y cantidad tipo y altura de la base de las nubes sobre el lugar de observación eso es para los aviones los hidroaviones cuando vienen a rescatar a alguien que se hace falta esos datos pues vais a encontrar tanto en el MERSAR como en el YANSAR como en el código internacional de señales y fijaros que son del código Q son códigos del código Q bien QM ¿puedo reanudar mi tráfico normal? esto es lo mismo que el SILANCE me dé Quebec Uniform November ruego a todos los barcos que se encuentran las proximidades inmediatas den rumbo verdadero y velocidad ¿por qué? porque hay un socorro y están viendo donde se encuentra cada barco en la proximidad del socorro y están pidiendo rumbo verdadero situación y velocidad ¿vale? QF ha recibido la señal de socorro transmitida por bueno pues esto es el caso de que tengáis dificultades idiomáticas para hablar con los barcos de la zona en un salvamento y que no hay una costera cerca aquí tenéis una herramienta muy potente que va en todos los barcos que es el código Q que se puede usar para eso ¿vale? bien aparte de eso al final están las abreviaturas de servicio las abreviaturas de servicio también están en el reglamento de radiocomunicaciones y lo vais a tener en el manual del servicio móvil marítimo el móvil marítimo vía satélite y son abreviaturas aceptadas internacionalmente por ejemplo el DSC dice no transmite esto por DSC ¿por qué decimos DSC? porque significa llamada de selección digital la E ¿qué significa? este la E de eco de Tassirra Charlie eco o fonía eco time eco tango alfa de ETA hora estimada de llegada interco que dice lo que viene detrás corresponde al código internacional de señales kilo kilo es invitación a transmitir kilo tango sierra millas nudos mike india november minutos msi información sobre la marítima n no es no si es sino que es norte november es norte radio telex este grafín impresión directa banda estrecha o narrow brand direct printing november bravo delta papa cuando no tengo nada para usted nada que comunicaros se dice nil nos escribe nil november india lima y fijaros cuando se dice no hay que decir no november oscar la abertura de no es november oscar nw no es noroeste sino now ahora now ahora y november x-ray es avisos a los navegantes un aviso a los navegantes significa nx ok estoy de acuerdo pbl preámbulo que se utiliza en los telegramas la parte de delante o en los avisos cuando dice que es la estación costera tarifa naptex que va a transmitir a tal hora aunque te está transmitiendo a tal hora pues eso es el preámbulo del mensaje please por favor recibido recibido romeo un air acordaros que cuando en un tráfico de socorro decimos que lo hemos recibido decimos recibe me de después pero también si hay dificultades de comunicación podemos decir romeo 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 me de y porque estamos digo el me de porque estamos en tráfico de socorro y hay que acabar con me de vale el centro de coordinación de salvamento pues es el ccr o el rescue coordination center el repeat romeo papatango y aquí está el require romeo quebec indicación de una petición aquí es donde viene el rq y luego quebec romeo alfa estoy solicitándole su el nombre de su estación romeo quebec quebec romeo alfa y para contestar nos vamos ui que esa me las he saltado a bravo quebec lo veis aquí bravo quebec que es la respuesta al romeo quebec que hemos hecho algo muy importante cuando se quiere decir si no se dice afirmativo por radio la palabra afirmativo no existe existe la palabra correcto en castellano correcto en castellano correcto en inglés o charly o sea decir charly es lo mismo que decir si vale entonces nunca uséis ni afirmativo ni afirmativo porque el final afirmativo y afirmativo en castellano se puede confundir con el final de negativo o negativo entonces estáis hablando por radio escucháis activo y dices que ha dicho negativo o afirmativo ahora si estáis por radio estáis interferido y tenéis correcto es que ha dicho correcto y se dice activo es que ha dicho negativo entonces negativo es november oscar en abreviatura si es charly y si lo decís sin abreviatura es no no para el no y correcto o correcto para el sí pero intentad no utilizar negativo ni afirmativo porque al final los finales son iguales y si hay ruidos nos vamos a encontrar o interferencias con que podemos tener un accidente con el que pasó los rodeos en canarias hace años que hubo un montón de muertos por no utilizar las palabras de radio correctamente vale fijaros aquí tenemos habéis oído hablar algunas veces de charly quebec charly quebec charly quebec es llamada general a todas las estaciones es decir que todas estas abreviaturas que nosotros estamos contando en clase es porque viene en el reglamento radiocomunicaciones y no se utilizan otras si hace falta que confirme charly please charly foster mike la palabra que tenga que pues eso mar adriático o romeo quebec charly foster mike mar adriático ove bien más cosas que tenemos por acá ok el recibido y luego pues repeat romeo papa tango romeo quebec que lo hemos visto la s no es de sí no es afirmativo sierra como dicen algunos en protección civil no es afirmativo sierra sierra significa sur vale sur no sí sino sur daros cuenta daros cuenta que no vais a estar hablando solo con barcos españoles esto lo utiliza todo el mundo y si alguien le dice sierra no le estás diciendo que no sea español que no sea hispanoparlante no le estás diciendo si le estás diciendo sur vale sar search and rescue búsqueda de salvamento vale tfc es tráfico thank you tu gracias si tienes que transmitir un texto vas a transmitir un tango x-ray tango cuando acabes de ya acabes el el pso la comunicación con la costera pues puedes indicarle que has acabado ya de trabajar con victor alfa victor alfa whisky significa oeste y bueno los demás ya son de mensajes las demás palabras o grupos word y todo eso son mensajes que normalmente ya no vais a usar que antes sí se usaba tanto por radio telefonía como por radio telegrafía pero como vais a usar ahora el teléfono móvil vía satélite pues son abreviaturas que no es necesario que os aprendáis pero sí que sepáis dónde está que vuelvo a decir que es el manual para el servicio móvil marítimo móvil marítimo por satélite que estáis obligados a llevarlo en el barco igual que los nomenclátores la licencia de estación y el manual del GMSS bien pues por aquí yo creo que ya hemos acabado con lo que son los códigos tenéis alguna pregunta hola no tenemos que saber todas las abreviaturas no november Oscar ya podéis respirar no tenéis que saber hola pero tenéis que saber tenéis que saber pues eso que cosas que ya sabéis que sierra significa sur whisky significa oeste eco significa este november significa norte que hay que negar con november Oscar que hay que afirmar con Charlie que WX que no sé si lo he dicho por acá dónde estás aquí no o dónde estabas tú aquí vale que WX vale WX es un parte meteorológico vale whisky es rey si os lo encontráis escrito sobre todo dónde lo vais a encontrar lo vais a encontrar escrito en los preámbulos en los encabezamientos del Inmarsace con las navareas y las metareas las metareas seguramente os ponga WX cuando que hay este WX que es weather report weather report y en las navareas vais a encontrar el November X-Ray la NX navigation report entonces esas cosas las iréis aprendiendo poco a poco y cuando no sepáis o sea que os suenen estas estas abreviaturas y cuando tengáis que verlas os vais al manual del servicio de los marítimos si os aparece NBDP pues es que viene por radio tele viene algo si aparece NIL NX NIL es que no hay avisos a los navegantes en esa navarea que el kilo pues es el cambio pero a nivel internacional si no te acuerdas como se dice over o con el que estás hablando no sabe inglés no sabe castellano pues en francés sería change pero si no lo sabes puedes decirle kilo porque estás a lo mejor pues en Indonesia y ahí pues nadie sabe ni español ni inglés ni francés pues habla kilo y otro es decirle cambio es decir esas cosas las iréis haciendo con la práctica pero ojo si se da la casualidad de que no lo sabéis y es una bibliatura las que está aquí por lo menos que os suele pero no la tenéis que saber de memoria porque hay cosas más importantes en este momento que tenemos comunicaciones vía satélite y tenemos la llamada selectiva digital que aprendernos las comunicaciones de de la UIT como por ejemplo Charlie Lima Charlie Lima es cierro mi estación que significa cierro mi estación pues cierro mi estación significa que apago y tiro del cordón hablando mal y pronto es decir que que no voy a estar escuchando ya aquí aquí no escucha nadie eso cuando estábamos los telegrafistas a bordo pues si decías cierro mi estación cuando llegabas a puerto o cuando te ibas a dormir y conectabas la autoalarma pero como ahora estáis tres o cuatro radiooperadores con el título de GMDSS las estaciones nuevamente no se cierran excepto que entres en astilleros y vayas a estar la temporada en astilleros pero si lo que vas a estar son cuatro horas en puerto el NAFTER lo dejas puesto toda la estación está abierta y el y más AC lo dejas puesto con lo cual la estación sigue estando abierta vale a ver más preguntillas señores alguna duda no os queda claro baterías son las recargables pilas las no recargables las pilas se descargan solas ojo a las fechas de ¿cómo se llama esto? de de las baterías las pilas de la radio baliza y del respondedor de radar hay que mirarlas para que no haya problemas no solo con inspección sino que el día que haya que usarla las puedes usar hacer el test y ver que funciona cada semana pero también fijaros eso en que no vayan a cantar pues nada entonces nos vemos señores el día